Tractores Hanomac TR-115 Con motores diésel marca Hanomac de 4 cilindros, refrigerado por agua, con inyección directa, potencia nominal de 108 HP, integral, con doble embrague cerámico, sistema de dirección hidráulica y 4 salidas hidráulicas con cierre rápido, caja de velocidades de 16 cambios hacia adelante y 8 hacia atrás, neumáticos delanteros 11.2 x 24 y traseros de 16.9 x 34, peso mínimo operativo 4.250 kg, levante trasero de 3 puntos tipo grado 3, velocidad en la toma de fuerza 540 sobre 1000 RPM, lastre delantero y trasero y tanque de combustible de 140 litros, con cabina hermética, calefacción y aire acondicionado. Todos los productos Hanomac están respaldados por un año de garantía o mil horas de trabajo. Disponemos de stock permanente de partes, piezas y repuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!